Con una reducción de más de 200 millones de dólares respecto a 2019, el ministro de Hacienda Nelson Fuentes presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta para el Presupuesto General de la Nación del año 2020. El resumen del presupuesto es el siguiente. Son 5.670.3 de ingresos, 6.426.1 de gastos y una necesidad de financiamiento que hemos solicitado a la Asamblea por 755.8 millones. Los principales rasgos del presupuesto. Se elimina la partida secreta, se incrementa el Ministerio de Educación a más de mil millones, se incrementan los recursos para medicamentos en más o menos 85 millones, se generan 1.209 plazas para estudiantes internos, externos y de año social, se incrementan los recursos de plazas para centros penales, se están destinando recursos en materia de educación para infraestructura escolar por el orden de 28 millones, se están adicionando 80 millones de dólares para el programa de fortalecimiento de protección y desarrollo infantil, y la deuda pública se reduce. El documento se presentó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, donde deberá ser estudiado para que pueda ser aprobado después por el Pleno. Este es un informe de la prensagrafica.com. Gracias. 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 Gracias.